Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre... OVNIS. Ya está, ya lo he dicho. Y desde luego ahora más de uno habrá pensado. Miguel Noche ya se ha pasado al otro lado. Ahora va a ser un magufo. Ahora se acabaron los temas serios. Se acabó la ciencia. Es lo que venía acompañando a este tema. El tema UFO, el tema OVNI. La verdad es que estaba acompañado de un halo. Como que todo aquel que hablaba de ello. Como que le faltaba un tornillo poco menos. La televisión, sin ir más lejos. Los medios, siempre que llevan a alguien a hablar de ello. Pues no falta. No falta la persona. A través de la cual intentan dar esa impresión. Esa imagen de que la persona no está muy centrada. De que, en fin, la persona no tiene un alto nivel intelectual. Cuando resulta que lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido todo tipo de testigos. Testigos desde militares de alto rango hasta policías. Personas que, en definitiva, tenían un buen intelecto. Personas que sí tenían mucho que perder hablando de este tema. Y muy poco que ganar. Y sin embargo lo hacían. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque cuando tú has sido testigo de algo. Cuando tú has visto algo con tus propios ojos. La verdad te cuesta mucho trabajo tenerlo callado. Así te juegues el puesto de trabajo. Pero en ocasiones no puedes callarlo. Sobre todo cuando ves que los medios lo desmienten una y otra vez constantemente. Bueno, pues parece ser que podría haber. O mejor dicho, hay un antes y un después. En este asunto de los ovnis. Y es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con sede en el Pentágono. Que hasta ahora venía mirando para otro lado en este asunto. Que hasta ahora cuando se le preguntaba por el tema. Pues solía manifestar desinterés en este asunto. Resulta que hace tan solo unos días. Y en boca de su portavoz, Christopher Sherwood. Ha reconocido que el Pentágono. Si ha estado interesado en este tipo de informes. Desde siempre. E incluso ha habido un programa en este asunto. El programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Programa que ha sido cerrado en 2012. Pero que sin embargo. Incluso después de haber sido cerrado. Nos dice Christopher Sherwood. Que sigue interesado el Pentágono en este asunto. Que siempre que haya un piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Que presente un informe de este tipo. Se va a hacer un estudio sobre este informe por parte del Pentágono. Que están interesados en ello. Pues esto ha dicho oficialmente el Pentágono. Como digo en boca de su portavoz. Desde luego es mucha la gente que está relacionada con este tema. Que dice que hay un antes y un después. Por parte del Pentágono. Que es que está reconociendo ahora que. Que si se interesa por estos temas. Luego entonces la cosa ha cambiado como que bastante. Como que bastante. De desvirtuar este asunto en los medios continuamente. De mirar para otro lado. De decir no siempre que no. Que siempre había otro tipo de explicaciones. Que será esto. Que será aquello. A decir que se interesa oficialmente. Y es que a lo largo de la historia. Cuando había una noticia de este tipo. Pues siempre se trataba de desvirtuar. Me acuerdo concretamente. Algo que fue noticia. Me parece que fue en el año 1988. Y fue noticia en informativos a nivel mundial. No sé si lo recuerdas. Pero la noticia era que había unos niños en un parque. Y de buenas a primeras. Apareció un platillo en el parque. Se bajaron unos alienígenas. Y uno de ellos de tres metros de alto aproximadamente. Sacó un arma. Una pistola. Acabó desintegrando a un niño. Lo acabó reintegrando al cabo de un momento. La noticia era un poco bastante absurda. ¿Verdad? La verdad que sí. Y los testigos eran los niños únicamente. Entonces esto fue la noticia a nivel internacional. Imagínate. Pues como que te cuesta creerlo. ¿Verdad? Es una noticia que cuesta creer. Un parque. Unos alienígenas. Uno de ellos de tres metros. Se saca la pistola. Desintegra al niño. Al cabo de los años. Leí algo al respecto de esta noticia. Y leí que fue una cortina de humo. Lanzada para ocultar precisamente la noticia real. Esto había sido en Rusia. Por cierto. Lo de la noticia del parque. Bueno. Pues lo que leí. Fue que esta noticia había sido cortina de humo. Para tapar una noticia real. Que también había ocurrido en Rusia. Y es que un ovni había sido visto durante un par de horas. Claro. La verdad es que en un par de horas. Da tiempo a que lo hayan visto muchos testigos. Y había estado suspendido encima de una central nuclear. Parece ser que obteniendo energía de ahí. Pues un par de horas. Estuvo parado en suspensión sobre esa central. Entonces claro. Que ocurre. Que en dos horas. Lo ha visto tanta gente. Que podría salir a la luz. Dicha noticia. Y entonces. Que se hizo en este caso. Pues se aplicó aquello. De que la mejor defensa es un buen ataque. Y se lanzó aquella noticia a nivel internacional. De los niños en el parque. El extraterrestre. El alienígena de tres metros. La pistola desintegradora. No sé si recuerdas aquella noticia. Pues según pude leer. Se trató de aquello. Se trató de una cortina de humo. Para desvirtuar. Por si en su momento salía a la luz. La noticia real. Y esto se ha venido haciendo siempre. Con este asunto ovni. Se ha venido haciendo por sistema. Y ahora nos viene a decir el pentágono. Que tenía un programa avanzado. De identificación de amenazas aeroespaciales. Y no sería la primera vez que tiene un proyecto así. Porque también tenemos que recordar. Que en los años 50-60. Pues también. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Tenían el proyecto libro azul. Blue Book Project. Concretamente. Pues ahí desde luego también. Tuvieron ese proyecto. Desde los 50 hasta el año 69. En que se cerró. Ahí se registró todo tipo de avistamientos. Por parte de todo aquel testigo. Que lo pudo presentar. Pues las fuerzas aéreas. Llegaban. Y hacían estudio. A través de aquel proyecto libro azul. Bueno incluso tuvimos una serie de televisión. Con el proyecto libro azul. En los años 70 si no recuerdo mal. Así que como digo. No es la primera vez. Las fuerzas aéreas ya se habían interesado. En un proyecto así. Pero ahora vemos que el Pentágono. Pues también. Oficializa. Que este asunto. Que este programa. Ha existido. Se ha cerrado en 2012. Pero que. Desde luego siguen interesados. En cualquier informe. Que pueda ser presentado. Bueno pues. Ahora la cuestión es. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora de buenas a primeras. Con lo que esto supone. Que el Pentágono. No reconozca algo de esta magnitud. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo reconoce? Desde luego. Cada cual puede pensar lo que quiera. Y yo como cualquiera. Pues saco también mis conclusiones. Y no sé. Las mías. Pues. Me atrevo a pensar. Que si el Pentágono. Llega a decir. De forma oficial. De forma tan contundente. Algo de este tipo. Pues. Quizás sea. Porque ya no se pueda ocultar más. A ver. Hasta ahora siempre. Y por norma. Se ha ocultado. Siempre y por norma. Se ha desvirtuado. Se ha mirado a otro sitio. Y sin embargo. Ahora. Se opta por la otra opción. Por reconocer que oficialmente. Se sigue el tema. Yo personalmente. Lo que pienso. Es que. Algo hay en breve. Algo que no se puede. Seguir ocultando. Por más tiempo. Y entonces. Poco a poco. Y con cuentagotas. Nos están dando. La noticia. O nos están preparando. Para. Lo que. No se pueda seguir. Callando. Por más tiempo. ¿Qué puede ser esto? No lo sé. No tengo ni idea. Pero desde luego. Algo. Tiene que haber. Cuando el Pentágono. Ahora mismo. Hace oficial. Algo de este tipo. En cualquier caso. Será como yo digo. No será. Pues no lo sé. Yo creo que es cuestión. De dar tiempo al tiempo. Pero a mí me parece. Que cuando. Se dice algo así. De forma tan oficial. Y por la organización. Que lo dice. Pues. Me da la impresión. De que no habrá. De que no habrá mucho. Esta noche. O mejor dicho. Esta tarde. Porque os estoy haciendo caso. En cuanto a las peticiones. Que me hacéis. Al respecto del horario. Bueno. Hoy no es de noche. Sino que es por la tarde. Cuando estoy haciendo este programa. Como de costumbre. Te invito a dejar tu opinión más abajo. Y decirte también. Que si has llegado hasta este canal. No te suscribas. O suscríbete. Al final. La última palabra. La tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así. Estas serán publicadas en la descripción del mismo. Con Miguel Noche. Gracias por ver el video.